Tienen que matar lo que venga. Comienza el fuego. Vamos, vamos. ¿Cómo están, cabros de Enchufe? Bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión tengo un video un poquito diferente, más parecido al de que si los videojuegos afectan tu salud, por cierto, vayan a verlo, que está bastante bueno. Y, antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita y darle un like si te gusta este video para que sigamos haciendo contenido para ti. Igualmente, si quieres proponer algún tema de algún top o un tema de un video parecido a este, puedes dejarlo en la parte de los comentarios y el más votado te aseguro que lo haré. Así que nada, disfruta el video. Muchas veces nos encontramos en una encrucijada contra nuestros padres en general. Esto me pasaba más cuando estaba un poco más pequeño. Ahorita ya tengo un poco, o quizás toda la libertad de comprarme lo que quiera. Pero, cuando era un poco más joven, sí tenía que tener permiso de mis padres para comprarme juegos. La verdad es que no les puedo reclamar nada. Ellos me apoyan muchísimo en todo lo que quiero. Y si yo les hubiera dicho, oye, quiero este juego que es, no sé, Grandefauto, se los enseñaba y, pues, ellos trataban de explicarme por qué estaba bien lo que pasaba en el juego y por qué estaba mal. Obviamente, en Grandefauto casi todo estaba mal. Pero me trataban de explicar que esto era una realidad alterna, por así decirlo. O sea, que no existía esto, que todo era simulado. Pero que no estaba bien hacer ese tipo de cosas en la vida real. Obviamente, para que no me convirtiera en un asesino en serie, por ejemplo. Y, pues, podrás pensar que es malo que los niños jueguen videojuegos tan agresivos de pequeños. Y sí, tienes razón. Por algo existe la ESRB. De hecho, después de un caso que hubo en 1982 sobre un tiroteo, se creó la ESRB. Para que, pues, se regulara qué tanto podías jugar o no ciertos contenidos, dependiendo de tu edad. Y, pues, aún así puedes comprar juegos de adultos, por así decirlo, si tus padres te lo compran o si van junto contigo. Pero bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que los videojuegos hacen violento? ¿Cuántas veces hemos escuchado que los videojuegos son los que provocan tiroteo? Si vives en México, es muy raro que escuches sobre un tiroteo hecho por alguna persona muy joven de edad o en una escuela. Es muy raro. La verdad es que yo he escuchado muy pocas veces esto. Y no lo digo porque vivo en un estado tranquilo. Sino que, en general, en el país no sucede mucho esto. No digo que no haya violencia. Claro que hay violencia. Hay violencia por parte de cárteles y de bandas y todo esto. Que, pues, tienen hasta secuestrados algunos estados. Pero no nos vamos a meter en esos temas ahorita. De lo que quiero hablar es por qué en países como Estados Unidos ligan a los que crean tiroteos enormes con los videojuegos. Porque creo que está mal hecho esto. Creo que es una mala liga entre estos dos hechos. Y creo que, sobre todo, es una falacia. Si quieres saber por qué digo todo esto y si no sabes que es una falacia, te explico cuál es y de qué trata, quédate en el video. Bueno, para empezar quiero decirte que todo esto que te he dicho es mentira. Nada de nada en la vida te puede probar que un videojuego te hace violento. Solamente si ya eres muy violento, como te había dicho en otros videos, es posible que estos juegos, pues, alimenten esa parte en ti que no está bien o que hace que tengas ese carácter. Porque a veces simplemente puede ser un carácter. No te digo que si eres violento ya vas a matar a toda tu familia. Solamente que eres más propenso a tener ataques de agresión. Lo cierto es que los videojuegos se juegan en todos lados. Pero los tiroteos, pues, la verdad es que no. Como te decía el ejemplo de México, es muy raro que escuches que alguien joven de edad cometa un tiroteo masivo como lo dice en Estados Unidos. Y esto, pues, a veces los estadounidenses lo quieren ligar con los videojuegos. Inclusive el presidente Trump ha hecho declaraciones de que los videojuegos tienen la culpa por todos estos eventos. Y a mí se me hace un poco tonto y la verdad se me hace un poco defensivo de su parte y ofensivo para la industria de los videojuegos que él asegure que es por esto. Ya que no existe ningún estudio que lo relacione. Y creo que la principal prueba que te puedo dar es lo que te acabo de decir, que no en todos los países se hace esto. Los videojuegos se reparten mundialmente, al menos casi todos. O de los que más se quejan que es, por ejemplo, Grand Theft Auto y Call of Duty. Esos son los juegos que más violencia tienen y que pueden tener acceso fácil, entre comillas, los niños pequeños. Para que, pues, poco a poco vayan desarrollando este carácter que les diga si está bien matar, por así decirlo. Aunque no está bien, obviamente. Y puedan cometer este tipo de actos que no están del todo bien. De hecho, no están nada bien. Pero, como te dije, solamente ocurre allá. Y ellos no pueden comprender esto. O sea, o quizás no lo quieren comprender. Quizás no quieren abrir los ojos y saber que esto está mal. Y no está mal por los videojuegos. Sino porque no tienen un control en las armas. Ellos han propuesto muchas, muchas veces que se tenga un control mucho más estricto en los videojuegos. Incluso no quieren llegar a prohibirlos. Pero sí que sea casi imposible para una persona joven literalmente jugar o ver cualquier tipo de contenido que tenga relación con este tipo de violencia. Pero, lo que no tienen control y de lo que sí se tendrían que cuidar, es algo que no quieren regular o al menos se están haciendo tontos para hacerlo. Que es el control de las armas. Por si no lo sabes, en Estados Unidos tienen un fácil acceso a las armas y neta es muy, muy sencillo conseguirlas. Casi casi un vago trae un arma y te la puede vender si tú tienes 10 años y le quieres dar algo. Obviamente se tienen controles, pero no son nada buenos. Ya que cualquiera, como te digo, puede conseguir un arma con una facilidad tremenda. Y de hecho, muchas veces los estudiantes mismos son los que hacen protestas para que se haga un control en las armas. Y muchas veces se les dice que no es lo del control y son los videojuegos. O que son otro tipo de series que ven o que es los ambientes a los que están expuestos de violencia y no sé qué. Películas, no somos nosotros, no vamos a cambiar esta regla. Nos gustan las armas, vamos a vender más armas. O sea, creo que eso es lo que realmente está mal con Estados Unidos y que es lo que hace que tengan este tipo de tiroteos. Y te voy a decir otra razón por la cual no creo que sean los ambientes de tensión a los que están expuestos o los ambientes de bullying o los ambientes de la sociedad o los ambientes a los que te expone la sociedad siendo una persona joven y que tiene algunos problemas, por así decirlo. Te voy a dar el ejemplo de un país que está muy, muy expuesto a los videojuegos, el cual es Japón. Japón tiene muchísimos habitantes y casi todos están vinculados con los videojuegos. ¿Sabes cuántos tiroteos se hicieron en masa en el último año? Un poco más de 10, o sea, es casi nada en todo un año. En Estados Unidos es mucho más común que pase esto y creo que por algo debe ser. Y si recuerdas ya te dije por qué, es por la regulación de las armas. No creo que sea nada vinculado con los videojuegos. En Japón están mucho más vinculados con los videojuegos y creo que con videojuegos mucho más violentos que videojuegos como Call of Duty y Grand Theft Auto. O sea, casi todos los videojuegos que son demasiado violentos vienen de allá. Y es quizás porque ellos saben canalizar su energía. Y pues, y obviamente sí existen los delincuentes en ese lugar. Pero te digo, los tiroteos con armas son mucho más raros porque no tienen un fácil acceso a armas para nada como lo tienen en Estados Unidos. Los videojuegos violentos siempre han existido. Siempre. Y el acceso a las armas también. Pero, sin embargo, uno se hizo más fácil que el otro. Te recuerdo que la SRB en serio sí regula todo esto. Y más aún en Estados Unidos. Podrías decirme, ay, es que aquí en México yo lo consigo. Aquí en la esquina yo lo compro. O hay en Game Planet ni me dicen nada. Es mi cuate. O cosas así. Pero neta en Estados Unidos está muy, muy regulado esto. Porque si no, casi, casi corren a las personas por haberle vendido un juego a alguien que no debían. Y creo que esto está bien, entre comillas. Solamente si vas con tu papá te pueden comprar un juego que no es para menores de edad. Y esto sí funciona. La verdad es que sí funciona. Y han hecho el estudio. Sí, sí, sí funciona. Sí, neta, reducen muchísimo la cantidad de personas menores de edad que les llegan a los juegos violentos. Es decir, casi no les llegan. Pero siguen vinculando a los videojuegos con los tiroteos. Y esto es por una demográfica estereotipada. A lo que me quiero referir es que casi todos los jóvenes que comenten estos tipos de asesinatos son jóvenes del sexo masculino que sí tenían contacto con videojuegos violentos. Y con diversos tipos de videojuegos, no solamente violentos. Pero quiero recordarte que millones tienen contactos con los videojuegos y no por eso andan matando a muchísima gente. Obviamente si estás en un aprieto y tienes un problema psicológico. Y tienes fácil acceso a un arma. Y ya estás harto de la situación en la que te encuentras. No veo que sea muy difícil que tomes un arma y mates a todos. O al menos mates a los que te molesten primero hasta donde llegues. Así que creo que este es el verdadero problema. Creo que las armas son el verdadero problema. Porque sin ese objeto no tienes la facultad de poder hacer tanto daño a las personas. Uno de los más grandes tiroteos en Estados Unidos lo hizo un hombre de 63 años que nunca tuvo acceso a los videojuegos. Que no tenía ninguna relación con ellos. De hecho ha habido muchísimos, muchísimos tiroteos que no tienen ninguna relación con los videojuegos. Los que comenten los actos tras analizarlos y preguntar y todo esto han dicho que los videojuegos en su vida no han sido nada. Que no tienen ninguna relación. Pero entonces ¿por qué escudarse en los videojuegos en vez de cambiar un control malo de las armas en Estados Unidos? Como te decía esto es una falacia. Y en mi opinión cae en dos falacias. La primera sería ad populum. Que es apelar a los sentimientos o prejuicios de la mayoría del pueblo. Para que estos los apoyen. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con este tema. Por ejemplo, si dices que los inmigrantes quitan los puestos del trabajo. Pues hay que expulsar a todos los inmigrantes. Y pues obviamente porque a nadie le gusta que le quiten el trabajo. Pero pues no es gracias a los inmigrantes que no tienes trabajo. Quizás no hay mucho trabajo en el área que tú estás. O hay otros factores que lo determinan. Quizás neta ese inmigrante es mejor que tú. O sea quizás no tienes la capacidad. Es como decir, el rojo es el color de la sangre. Y entonces tú te vistes de rojo. Entonces si te vistes de rojo es porque amas la sangre. Entonces seguro estás loco. Entonces es algo estúpido. Es decir que algo pasa porque muchas personas lo creen. Entonces es decir que todos los asesinos tienen que jugar videojuegos y violentos. Y por eso hay que prohibirlos. Entonces es estúpido. La otra es la falacia por generalización indebida. Consiste en la aplicación del principio de inducción a partir de pocos casos. O de un caso prácticamente. Por ejemplo, si hay alguien en un país que te ha tratado mal. O sea alguien de un país en específico. Pues ya tendrías que considerar que todos los de ese país te van a tratar mal. Y todas son personas fatales. Pero esto también es tonto. O sea creer que por una persona que mató a alguien y tenía relación con videojuegos. Todos que juegan videojuegos son asesinos. Pues también está estúpido. Creo que es un tema un poco difícil de explicar. Creo que no basta con un video para saber qué pensamos todos juntos. Y cómo se puede resolver. Pero no olvides que siempre hay una manera. Entonces, si tú tienes algún problema y crees que la salida es hacerle daño a los demás. Créeme que no lo es. Busca ayuda. Hay alguien que te la va a dar. Muchas veces no son ni siquiera tus padres los que te pueden ayudar. Muchas veces es un amigo, una amiga, conocido. Incluso un extraño. ¿Por qué arruinar tu vida haciendo algo así? Pero bueno, acá ya se les enchufe. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Y espero que se la pasen muy bien jugando. Así que nada. Bye.